¿Te ha pasado alguna vez que estabas leyendo un libro, habías visto alguna película y después de varios años regresaste y leíste el libro de nuevo o viste la película de nuevo y dijiste wow hay tantas cosas que no vi la primera vez. ¿Te ha pasado alguna vez que fuiste a algún pueblo, quizás el pueblo donde naciste y después de mucho tiempo regresaste al pueblo y te das cuenta de diferentes lugares, cosas históricas, detalles geográficas del pueblo que no habías visto antes, no habías fijado en ellos. Pues yo creo que así es con la fe cristiana muchas veces para nosotros los cristianos y yo quiero compartir con ustedes algo muy importante que Dios está haciendo en el mundo, incluso que está haciendo de una forma humilde pero real aquí en España. Estoy hablando de la conversión de musulmanes al cristianismo. A ver, ¿ustedes sabían que hay musulmanes que dejan el islam y se convierten al cristianismo? Alce la mano si habías escuchado de esto antes. Sí. Bueno, primero que todo es un tema un poco raro. Quiero compartir cómo fue que me interesó este tipo de ministerio. Bueno, fue hace muchos años estuvimos viviendo en la ciudad de San Antonio, Texas. Estaba haciendo mi máster en teología y en aquellos días... Gracias, hermano. Y en aquellos días estuvimos estudiando la historia de la iglesia. Son las mismas clases que tomarías pues aquí en el seminario, quizás en Alcobendas. Y yo estuve aprendiendo de hombres de gran importancia, los llamamos los padres de la iglesia. Ellos fueron los que hicieron tantas cosas importantes como discernir cómo hablar de la encarnación, cómo hablar bíblicamente de la trinidad. Y yo vi que estas personas venían de ciudades como Cartago. ¿Alguien sabe dónde está Cartago? En Tunisia. Venían de ciudades como Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? Los hermanos están diciendo, pastor, caray, yo no sabía que iba a hacer un examen de geografía hoy. Alejandría en... ¿Dónde? Egipto. Muy bien. Jerusalén, ese es fácil. Antioquia. No estoy hablando de Antioquia, en Colombia. ¿Dónde está? Hoy en día Antioquia, gracias, está al sur de Turquía, ¿sí? Y Constantinopla hoy tiene otro nombre, ¿cómo se llama hoy? Istambul, que está en Turquía. Y yo me puse a preguntar, ¿cómo estarían estas iglesias que nos dieron grandes hombres, teólogos, autores, que aportaron tanto, que aún los estudiamos hoy, 18, 17 siglos después? ¿Y sabes qué aprendí? Que estas ciudades, hoy en día, o que no tienen cristianos, o que ya los cristianos de ahí son muy pocos. Son muy pocos. Y de hecho, yo he visitado a todas estas ciudades, menos a Alejandría. He ido a Cairo, pero a Alejandría aún no. Pero con la ayuda de Dios, algún día. ¿Qué pasó? Yo siempre había escuchado como joven en la iglesia, adelantes, firmes y adelantes, revuestes de la fe, ¿verdad? Que el cristianismo siempre está creciendo, siempre estamos conquistando nuevas tierras para el Señor. Pero ¿sabes qué aprendí? Eso, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? El Islam. El Islam. Hay países enteros donde la iglesia era firme, era fuerte, tenía un ánimo misionero, un ánimo desde arte cristiana, desde hacer tantas cosas buenas para la iglesia, que aún no se han bendecido hasta hoy. Pero hoy en día son países musulmanes, islámicos. Y los cristianos de ahí, o que son muy pocos y débiles, o que ya no existe el cristianismo. Entonces esto me enojó. Me angustió. Y le dije, oh Dios, ¿quién está trabajando con los musulmanes para evangelizar a los musulmanes? Y yo aprendí que la verdad es que muy poca gente, casi nadie. Y el Señor me dijo, bueno, tú haz algo. Tú, haz algo. Y bueno, nos fuimos un poco después de terminar mi máster. Nos habíamos casado, nuestro primer hijo David, que está en la universidad de Amsterdam. Él había nacido y nos fuimos a Jordania para aprender el árabe. Y después de eso fuimos a Israel. Estuvimos ahí en la ciudad de Nazaret. Nazaret era una ciudad cristiana. La mayoría de la gente, de la población de Nazaret, era gente cristiana durante muchos siglos. Pero ya en el siglo XX cambió. Hoy en día la ciudad de Nazaret, la ciudad de la Sagrada Familia, la ciudad donde el supermercado, donde yo estaba junto a la posa de Santa María. Que ella iba a ir para sacar agua para su familia varias veces al día, como hacían todas las mujeres judías en el primer siglo. Hoy en día, 75, 80% musulmanes. El pueblo de Nazaret. El pueblo donde nació el Señor Belén, que también durante muchos siglos era un pueblo cristiano. Hoy en día, 3% cristiano. Son muy pocos los cristianos que quieran. Jerusalén, 3, 4%. Muy pocos. La gran mayoría, judíos y musulmanes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que hoy estamos viviendo en tiempos especiales. Tenemos un reto muy especial para las iglesias. Es un tiempo emocionante. Quiero que sepan que hoy en día están convirtiendo del Islam al cristianismo más gente que jamás en la historia. Eso es lo bueno. La gente escucha esto y dicen, ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Qué buena noticia! Y yo digo, sí. Pero cuando estamos viendo la población islámica de todo el mundo, es como una gotita en el océano. Pero bueno, Dios está haciendo algo nuevo en nuestros días. Después de estar en Jordania dos años, mi mentor, un reverendo, un pastor anglicano llamado Mateo, Matthew, él me dijo, me dijo, Duane, es un nombre raro, ¿verdad, Duane? Pero así, me iba a poner, Patricio, Patrick, qué nombre más bueno, ¿verdad? Pero el abuelo Duane pagó la cuenta del hospital cuando nací. Y mi padre estaba en la universidad y no tenía dinero. Entonces le dije, bueno, para darle gracias al abuelo Duane, le vamos a nombrar a este chico Duane. Entonces, por eso tengo el nombre Duane. Bueno, entonces, él me dijo, Duane, tú tienes la capacidad mental para realmente entender lo que está pasando a un nivel, no solamente pastoral, pero a un nivel profundo de lo que está pasando con esto de la conversión del islam al cristianismo. Tú deberías hacer un doctorado. Yo no había pensado en hacer un doctorado antes y me dijo, hay una universidad en Escocia, en Edimburgo, donde tú podrías estudiar esto. Y yo hice todo el papeleo, mandé todo y pedí solamente en la universidad de Edimburgo uno de los programas más, iba a decir más mejores, que eso no es castellano correcto, uno de los programas más buenos en todo el mundo para estudiar esto de lo que llamamos el cristianismo global. Y me aceptaron. Entonces, a través de los años siguientes, viajando entre Escocia, Israel, me puse a estudiar esta pregunta. Primero que todo, ¿por qué es que se están convirtiendo? Y de eso quiero compartir hoy. También vi otros temas, ¿verdad?, en cuanto al islam y al cristianismo. Pero yo quiero ver hoy esta pregunta. Cuando nosotros preguntamos al converso, ¿por qué decidiste convertirte del islam al cristianismo? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué? Primero que todo, debes entender que en el islam es un crimen, es un delito. Dejar el islam. Se llama apostasía, ¿verdad? Y según la sharia islámica, deben de matar a la persona que deje el islam, que se va del islam. Ahora, hoy en día, en España, normalmente no lo hacen, porque, bueno, obviamente según las leyes de España esto sería ilegal. Pero adentro del mundo islámico, Afganistán, Pakistán, diferentes países árabes, a veces sí lo hacen. Sí lo hacen. Entonces, dejar el islam es algo peligroso. Es algo ilegal. Y también las familias islámicas no tienen la capacidad de entender que una persona puede dejar el islam, pero seguir siendo parte, miembro de una familia. Entonces, cuando una persona deja el islam para seguir a Cristo, él está diciendo, bueno, adiós a su familia. No es porque lo desea, ¿sí? No es porque desea dejar su familia. Simplemente es porque su familia lo va a rechazar. Casi siempre ocurre así. Entonces, me puse a estudiar estas cosas. Hice muchas entrevistas con conversos que vinieron del islam al cristianismo. Y también leí diferentes estudios para entender lo que habían encontrado otros investigadores en diferentes partes del mundo. A ver, una pregunta. ¿Alguien quiere adivinar? Quiero participación. ¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea? Cuando nosotros preguntamos a los conversos, ¿por qué dejaste el islam para el cristianismo? ¿Cuáles son algunas de las respuestas que nos dan? ¿Alguien se atreve a proponer algo? Bueno, no, está bien, está bien. No, estamos en una clase de seminario, es una congregación, es un sermón. La primera cosa es una cosa tan sencilla, que es un, es el perdón de los pecados. Y nosotros los cristianos, ay, perdón de los pecados. Hemos escuchado este sermón mil veces, ¿no? ¿Qué dijo Juan, el bautista? ¿He aquí el Cordero de Dios qué? Sí, y nosotros, ay, bueno, ese ya es un texto que hemos escuchado sermones y todo el mundo lo sabe. Pero, oye, en el islam no hay Cordero de Dios. No hay nadie que quite los pecados del mundo. Esa idea, esa proclamación, no existe en el islam. Ahora, el dios de islam, Allah, él puede perdonar los pecados si desea hacerlo. Pero el caso es que tú, como persona, como individuo, tú nunca sabes si Allah te ha perdonado a ti. ¿Que lo puede hacer? Lo puede hacer. Pero si tú, como musulmán, le dices, oh, no sé, yo he confesado mis pecados, pero tú sabes si has sido perdonado o no, la respuesta es no. Yo estuve una vez en el sur de Turquía, donde hay muchos árabes, y estuve hablando con el taxista. Y yo le pregunté, ¿tú sabes, cuando pides perdón a Allah, si te va a perdonar? Y él dijo, no, obviamente que no, que nadie puede saber si es perdonado. Y después de un momento me dijo, me preguntó, ¿ustedes cristianos están de acuerdo, verdad? Y yo dije, no, nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, no es porque somos mejores que los musulmanes, no es porque somos más religiosos que los musulmanes, pero es porque hay un Cordero de Dios que quita el pecado, no solamente de mí, el pecado del mundo. Se quedó pensando, y dijo, yo nunca he escuchado semejante idea. Para que vean, entonces esto de un perdón seguro, ¿verdad? Un perdón seguro, saber que nuestros pecados han sido perdonados, que podemos tener una relación con Dios. Eso no existe en el Islam. Entonces, cuando hablamos del perdón de los pecados, o el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, o Juan 3.16, o Primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Otra vez, es un versículo que mucha gente ha escuchado muchas veces, pero esta doctrina, esta enseñanza, esta buena nueva, buena noticia, no existe en el Islam. Eso es el Evangelio, ¿eh? Que hay perdón de los pecados a través de Cristo, y por lo tanto, podemos tener una relación con Dios. Eso, en resumen, eso es el Evangelio. No hay un Evangelio en el Islam. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles son algunas otras de las respuestas que escuchamos cuando preguntamos a los conversos, ¿por qué dejaste el Islam para el cristianismo, para seguir a Cristo? Otro, tiene que ver con un texto que todos lo sabemos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabino, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor dijo, cuando oráis, deben, bueno, estoy cambiando entre vosotros y ustedes, que siempre para mí es muy difícil. Cuando oren, digan, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificados, etc. Es otra cosa, es que todo el mundo sabe el Padre Nuestro. Pero tú sabes que los musulmanes no pueden decir Padre Nuestro a Dios, a Allah. No lo pueden decir. Una vez estuve en San Antonio con algunos amigos, compañeros musulmanes, y yo les pregunté sobre el Padre Nuestro. Y dije, bueno, como todo rabino del primer siglo, Jesús dio una oración a sus discípulos. Esto era algo muy normal de los rabinos del primer siglo. Cada rabino tenía que componer una oración para enseñar a sus discípulos. Y por eso es que Jesús no se sorprende cuando los discípulos dicen, bueno, Señor, haz tu trabajo. Tú eres el rabino y el maestro. Queremos escuchar la oración que has hecho para nosotros. Y Jesús dice, bueno, es una pregunta buena. Aquí está. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y estuve hablando con mis amigos musulmanes, y uno de ellos dijo, eso estaba bien para los cristianos. Pero cuando vino Mahoma en el siglo VII, él canceló eso. Entonces, igual nosotros podemos, y que viene en España especialmente, podemos con chorizo y bacon y tocino y jamón, ¿verdad? Porque había una regla para los judíos y después eso se canceló para los creyentes gentiles. De la misma forma, él estaba diciendo, bueno, es que Dios canceló eso. Los cristianos podían llamarle a Dios Padre. Pero ya cuando vino Mahoma, dijo, eso no está bien. Lo que pasa es que en el Islam, la mejor relación que tú puedes tener con Dios, con Allah, es ser un siervo o un esclavo. Han escuchado nombres como Abdallah. Abdallah viene de Obed. Obed significa esclavo. Esclavo de Allah. Abdallah. Es el sindicato de nombre. Sería como hablar con alguien que trabaja por Amazon y decir, bueno, tú conoces personalmente al Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y diría, obviamente que no. Pero yo preguntaría entonces, bueno, pero si él manda algo, tú lo tienes que obedecer, diría completamente. Esa es la relación que ellos tienen con Allah. Llamarle a Dios Padre implica un tipo de relación, una relación cercana, ¿verdad? Una relación íntima con el Hacedor de los cielos y de la tierra, de todo lo que es visible e invisible. Y los musulmanes dirían, no, no. No, Allah es tan majestuoso y tan poderoso y lo mejor que tú y yo podemos esperar es ser siervos fieles. Ahora, los cristianos, nosotros no tenemos problema con hablar que somos siervos y siervas de Dios. No es un vocabulario que no es en la Biblia. Pero hablar como lo hace San Pablo en una de las epístolas de ser adoptados como hijos e hijas de Dios es una enseñanza completamente ajena al Islam. Pero ¿sabes qué, hermanos y hermanas? Existe un deseo profundo en el corazón del ser humano de saber quién es y cómo es y conocer personalmente a Dios. Y en el Islam eso no es posible. Entonces, una de las respuestas que recibimos de la gente, de los conversos del Islam al cristianismo es esta. Que en el Islam, tú nunca vas a ser más que un esclavo. Pero, como dijo una de las conversas más antiguas de Pakistán, atreví a llamarle padre. Mi padre. Que es un tesoro, otra vez. Es una oración que muchos de nosotros lo sabemos desde que somos pequeñitos. Pero para el musulmán es increíble. Aquí quiero mencionar algo importante. Para los conversos del Islam, cuando preguntamos, ¿cuál es el texto que más toca tu corazón? ¿Sabes cuál es? No son los grandes textos protestantes de Gálatas o de Romanos, Pablo hablando de justificación. No, no, no. Es el texto que leímos hoy en la mañana. Mateo 5 al 7. El Sermón del Monte. Específicamente es Mateo 5, 44. A ver, uno de los hermanos o hermanas, hazme el favor, por favor, de leer Mateo 5, 44. Ponte de pie, y como decía mi pastor en Puebla, México, con voz de profeta o profetiza, lee el texto, por favor. Amén. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44. Dice así. Pero yo digo amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen, y orar por los que os tratan y os persigan. Amén. Wow. No existe semejante enseñanza en el Islam. El Islam te da instrucciones sobre qué hacer con tus enemigos, ¿eh? Pero nada así. Estuve hablando en Jerusalén con una conversa del Islam al cristianismo, y ella me dijo, y le pregunté, ¿cómo es que viniste a creer en Jesucristo? ¿Por qué hiciste esta decisión peligrosa? Y ella dijo, yo estuve leyendo el sermón del monte, Mateo 5 al 7, y encontré este versículo. Y dije, no hay nada tan sublime, no hay nada tan celestial en toda la enseñanza del Islam que vino 700 años después, más o menos, 600 años después. Y dije, no se puede mejorar. No hay nada que alguien podría añadir a este mensaje tan divino, tan celestial, tan perfecto. Y yo escogí en ese tiempo seguir a Jesucristo. Entonces, qué bien que nuestras lecciones de hoy han sido del primer evangelio según San Mateo, y específicamente del sermón del monte. ¿cuáles serían algunos otros motivos que tiene la gente de dejar el Islam y seguir a Cristo, ser cristianos? Otra de las cosas que encontramos es que muchos musulmanes están desilusionados con el Islam. La palabra conversión, a veces la gente dice, es que conversión no es una palabra bíblica. Bueno, de hecho, sí es. San Pablo, escribiendo los tesalonicenses, dice, ustedes se han convertido de dioses falsos al Dios viviente. Entonces, obviamente, conversión es un tema bíblico, aunque normalmente solemos usar la palabra metanoía, palabra griega, significa arrepentimiento, arrepentimiento, un cambio de dirección. La palabra viene del latín, de conversa, versa es darse la vuelta. Eso es lo que significa arrepentimiento. Como el hijo que estaba muy lejos, viene a sus sentidos y dice, ay, tengo que cambiar de dirección. Él literalmente cambia de dirección y regresa a la casa de su padre. Entonces, la conversión es algo bíblico. Y encontramos algo que la conversión a veces tiene un motivo para dejar el camino anterior y después otras cosas que atraen al creyente a un camino nuevo. Normalmente, la gente en la vida, a través de todo el mundo, a través de la historia, muy poca gente cambia de religión. Ahora, a veces cambian de denominación, pero son cristianos, son musulmanes, son hindúes. A veces son más devotos o menos devotos, más liberales, más conservadores que sus padres, pero, puede ser, 97% de la raza humana sigue en la tradición de sus padres. Entonces, debemos de entender que la conversión es una obra de Dios, del Espíritu Santo cambiando el corazón y la mente de cada persona. Entonces, la conversión muchas veces comienza, comienza con una persona yendo al mundo islámico y diciendo, ¿qué estamos haciendo? Y haciendo la pregunta, ¿esto está funcionando? Es interesante notar que en el Corán dice a los musulmanes, ustedes son los mejores del pueblo del mundo, pero, ¿qué pasa con los musulmanes? ¿Qué tienen en común? Nadie quiere vivir en un país islámico, quieren vivir en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá. Los musulmanes están ahí en cuarenta y tantos países que tienen alguna versión de la Sharia, de la ley islámica y todos saben que no está funcionando bien. Ahora, la ironía es que vienen a Alemania, vienen a Inglaterra y dicen, queremos tener Sharia aquí, porque no han entendido que lo que estaban haciendo antes no funcionaba. Es más o menos como el comunismo. Hablas con un comunista hoy y dices, ¿qué tal el comunismo? El comunismo es muy bueno. De la Unión Soviética, no, no, ellos lo hicieron mal. El comunismo de Corea del Norte, no, no, ellos lo hicieron mal. El comunismo de Cuba, no, no, ellos lo han hecho mal. Bueno, entonces, dame algún ejemplar de dónde ha funcionado bien el comunismo. Dónde ha funcionado bien el Islam. Y mucha gente se ha puesto a pensar y a considerar dónde ha tenido éxito el Islam. Dónde tenemos derechos humanos en un país islámico. ¿Dónde tenemos un sistema de educación bueno, avanzado, admirable en un país islámico? ¿Dónde tenemos un país islámico que tiene derechos de las mujeres y para las mujeres? ¿Dónde tenemos un país islámico con una economía fuerte? Ah, bueno, Qatar, el, United Arab Emirates, los Emiratos. Bueno, ellos tienen economías buenas precisamente porque tienen recursos naturales y la mayoría de la gente que vive allá no son musulmanes, o sea, no son ciudadanos del país. Pero, ¿dónde? ¿En Egipto, en Pakistán, en Marruecos, en Argelia? ¿Dónde tenemos un país islámico que nos demuestra este éxito? Y muchos musulmanes se han puesto a pensar en estas cosas. Ahora, estar desilusionado con el islám no es suficiente, ¿verdad? Para llegar a alguien a los pies de Cristo, como cantamos, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Pero, es suficiente para comenzar un viaje. Nosotros, como evangélicos, hablamos mucho de la conversión de San Pablo, ¿verdad? Porque es emocionante y de repente y rápidamente, pero también hay que fijarnos en la conversión de San Pedro. ¿Cuándo fue precisamente la conversión de Pedro? Bueno, Pedro tenía tiempos buenos y tiempos malos y tiempos buenos y ya, pero llegando a Hechos, ya, es un creyente, pero si queremos fijar un momento específico, cuando Pedro creyó en el Señor Jesucristo, es imposible, porque, ¿qué pasa? La conversión a veces es de repente, hoy fui y escuché a un evangelista en el estadio y creí. Bueno, gloria a Dios, qué bien, pero ¿saben qué? Por lo general, con los seres humanos, la conversión es algo que toma tiempo y eso no es malo, no es malo, no está malo. Y con los musulmanes, por lo general, es así, a veces, años y años y años toma, pero bueno, Dios está obrando lentamente, pero está obrando de verdad en sus corazones. Entonces, esto de estar desilusionado con el Islam puede ser un primer paso para el musulmán, porque comienza a preguntar, bueno, ya no me gusta el Islam, ¿cuáles son las otras opciones en el mundo? ¿Qué más? ¿Cuáles son otras maneras que yo tengo para conocer a Dios, saber la voluntad de Dios, vivir según la voluntad de Dios? ¿Dónde puedo ir? Y el cristianismo obviamente es una de las opciones más conocidas y más abiertas para el musulmán. También vamos a hablar de la cuarta, cuarta, quinta, bueno, hay muchas. Vamos a hablar de otra cosa que nos dicen. Muchos de ellos dicen, incluso algunos creyentes que he conocido aquí en Madrid, dicen ellos es que tuve un sueño, tuve una visión, yo vi un milagro, entonces algo más allá de la vida normal, de la vida cotidiana. Pero sabe que estos sueños, estas visiones, cada uno es diferente. A veces es de un ángel, a veces solamente escucha una voz, yo conocí a una creyente conversa de Irán, ella tuvo como niña una versión de Santa María, y otro de Pakizán, una visión de Juan el Bautista, o sea, mucha variedad, no es una fórmula, cada uno es diferente, que para mí me hace creer que estas cosas son genuinas. Si todo fuera una repetición del mismo sueño, pues diríamos, bueno, pues escuchaste algo, lo estás repitiendo, pero cada sueño es diferente. Un ejemplo de una creyente aquí en la zona de Madrid, ella tuvo un sueño, estaba durmiendo, y estaba en un cuarto, sin puerta, y solamente vio una ventana, ahí muy arriba, en la pared, y escuchó una voz que le dijo, líbrete, líbrete, vete, salte de esta habitación, y ella dijo, es que yo no puedo alcanzar la ventana para salir, y la voz dijo, yo te voy a ayudar, eso fue su sueño, y ella de alguna forma entendió que tenía que ver con Dios y con Jesucristo, y comenzó a buscar un programa en la televisión para aprender más del cristianismo, cosas que escuchamos y decimos, es muy sencillo, es muy, no apantalla mucho, pero bueno, así está obrando Dios en el mundo. Pero también quiero mencionar algo importante, al fin y al cabo, siempre es necesario que un creyente, un cristiano, un discípulo, presente, sea de su país, de su cultura, sea de otro país, sea adentro de su país, o en algún otro lugar, como España, que muchos vienen de afuera, para estar ahí. Esto es lo mismo que vemos con Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo su visión de Jesucristo, pero después de eso, ¿a dónde fue? ¿a qué ciudad fue? No es una pregunta difícil, Damasco, ¿verdad? Y hubo ahí un discípulo, un discípulo, y el señor le dijo a este señor, tienes que ayudar a Pablo, y este discípulo dice, bueno, sí señor, pero este hombre tiene una reputación muy mala, y Dios dijo, sí, yo lo sé, no te preocupes, me encargo de eso, y dijo, bueno, y era fiel, y fue, y ayudó a Pablo, ¿cuál es el nombre de este hermano que hizo este gran ministerio? Ananías, oh, muy bien, ¿quién lo dijo? Ok, muy bien hermana, muy bien, a veces iba, y casi estaba con eso lo que hago con mis hijos, y decir, yo tengo 20 euros, si alguien tiene la respuesta correcta, pero muy bien hecho hermana, Ananías, entonces, tarde o temprano, aún con visiones y milagros, tú tienes que tener un cristiano ahí para disipular, para, para sanar, ¿verdad? las cosas que hizo Ananías, y para bautizar, históricamente, no estoy tratando de construir una doctrina muy grande, históricamente, uno no puede bautizarse a sí mismo, no tienes que tener un pastor ordenado para bautizar, aunque normalmente es lo preferible, si es posible, pero tienes que tener algún cristiano bautizado para bautizar a otro, y Dios nos hizo así, Dios nos hizo seres físicos, ¿verdad? hay seres espirituales, ángeles, serafines, querubines, hay muchos, pero Dios nos hizo de la tierra para existir de esta forma, entonces, cielos, perdón, sueños, milagros, visiones, Dios está usando estas cosas, pero estas visiones nunca son lo suficiente para llegar a alguien ya a la conversión, otra vez, estamos hablando de pasos, diferentes pasos para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, bueno, quiero concluir con tres puntos prácticos, a ver, aquí, ¿quién de nosotros conoce algún musulmán? En el barrio, en el trabajo, en el cole, ¿sí?, algún musulmán, ¿no?, ok, pues varios de nosotros y la verdad es que la población islámica de España está creciendo rápidamente, pero, gracias a Dios, nosotros tenemos libertad de conciencia, de religión, aquí, en este país, para que los musulmanes puedan creer en Jesucristo, puedan convertirse, tendrán presión de la comunidad islámica, pero, gracias a Dios, el Estado no les va a castigar ni les va a molestar en nada, para nosotros esto es muy normal, pero créeme que para el mundo islámico esto no es común, entonces, tres cosas comunes cuando vemos los elementos o los temas que surgen en las vidas de los que han convertido el Islam al cristianismo, la primera cosa, son cosas muy sencillas, la primera cosa es que tenían algún cristiano o alguna comunidad orando por él o por ella, con consistencia, o sea, tú tienes algún amigo, compañero, musulmán, ponte a orar por él, no voy a decir cada día, cada mañana, cada semana, pero de una forma consistente, ore, oh Dios, yo no sé qué hacer, mande tu Espíritu Santo para orar en su vida, la segunda cosa es que alguien ha compartido con esa persona parte de la escritura, una porción de la Biblia, esto no es difícil de hacer, tú puedes ir con tu amigo musulmán, tu vecina musulmana y decir, bueno, estuve en la iglesia el domingo y el pastor mencionó este versículo, Mateo 5, 44, ¿cómo lo ves? oh, estuvimos en la iglesia y el pastor predicó sobre Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada pues me faltará, ¿cómo lo ves como musulmán? Simplemente pregúntale a explicarte qué piensa, es una cosa muy fácil y esto de leer la Biblia sea un versículo, sea un Salmo, lo que sea, eso ya es conectar espiritualmente a esa persona con la palabra de Dios, algo que la gran mayoría de los musulmanes jamás han leído nada de la Biblia, y la tercera cosa es que han sido invitados a algún evento cristiano, normalmente estamos hablando del culto dominical pero igual si tú tienes un grupo de oración de las señoras de la iglesia pues eso podría ser, tienes una excursión con los jóvenes para ir a quién sabe dónde, bueno, podría ser eso, hay un retiro para la iglesia ahí de camping dos días, podría ser eso, pero que han sido invitados a conocer lo que es la familia de Dios, nosotros no solemos usar la palabra, esta frase la familia de Dios pero es realmente lo que somos, somos hermanos y hermanas adoptados por la gracia de nuestro Padre, entonces son tres cosas que pueden aplicar a sus ministerios, a sus vidas con los musulmanes que Dios ha puesto en tu vida y si no tienes un amigo, un conocido musulmán pues te voy a dar una oración que puedes usar, es una oración bastante fácil de memorizar, ¿están listos? Dios, dame un amigo musulmán, eso, o si eres chica, una amiga musulmana, normalmente las chicas trabajan entre ellas y los hombres entre ellos por motivos culturales, ok, entonces es una oración muy fácil y animo a cada quien a hacerlo, como me gustaría ver algún día una bandera de Marruecos, ¿verdad? o una bandera de Argelia, una bandera de Siria, o sea, como sería de bueno, ¿verdad? porque Dios nos ha hecho con muchas culturas, muchas tradiciones diferentes y eso no es una dificultad para la iglesia, es una bendición de la iglesia, San Juan, cuando está delante del trono, él vio a gente de qué, de muchos pueblos y tribus, lenguas, idiomas, eso es la voluntad de Dios para nosotros, no que seamos todos iguales, todos del mismo pueblo, ¿verdad? pero que tengan esta diversidad y esta, que seamos realmente de todo el mundo y bueno, entonces os dejo con esto, con un reto y buenas noticias que Dios está haciendo algo nuevo desde los años de 1960 para atraer a musulmanes al evangelio y que también aquí en España se está haciendo aunque la obra apenas se va empezando, no es muy, no ha avanzado mucho pero aquí estamos y que también aquí en España, gloria a Dios, tenemos la libertad y el musulmán tiene la libertad para dejar al Islam y creer y recibir a Jesucristo como su Señor, oremos. Oh Dios, te damos gracias porque tú estás haciendo algo nuevo en estos días, hemos visto más conversiones del Islam al cristianismo en los últimos 50 años que los 1300 años antes de eso, Dios, sabemos que tú tienes un gran amor para cada persona incluyendo a los musulmanes y para nosotros es muy fácil ver al Islam y decir, bueno, es que es la competición, es la única otra religión global que tiene una visión de hacer conversos y nosotros cristianos de todas las iglesias somos 32% y ellos 29, 30% y vemos cómo va cambiando diferentes barrios, vecindades, ciudades aquí en Europa, pero Dios, ayúdanos a no tener un espíritu de temor sino de amor y de fidelidad y de tener un ánimo para compartir el evangelio, hacer como Ananías que dijo, bueno, esto es un ministerio bastante difícil pero me animo a hacerlo porque tú me has llamado Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo el Señor que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo un Dios ahora y siempre. Amén.